Hola Operativo Policial ¿Cómo floreas al tenderlo? ¿Para que no te multes? ¿Ok? ¿Ya tú sabes? Es ingenio, mano ¿Cómo floreas al tenderlo? ¡Riba, arriba, arriba, arriba! ¡Riba, arriba, 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 arriba! ¡Riba, arriba, arriba, arriba! ¡Endo! ¡Tienes pessoas! ¡Arrobadanos! El papá es como te lo juro, no es forma oportuna Yo tengo la respuesta, manzalino de la luna Una persona me quede con el peor Tranquilito, yo le digo, tengo un descuento de puma Yo soy un policía, tengo buena adicción Oye, te encontré con un kilogramo y punto montón Por eso te voy a llevar a prisión Porque ladrón, que el lobo es ladrón Quienes que años despertó Se trabó, se trabó y no demostró ni él Él no encuentra racón y yo fumo con él Yo tranquilo, si no sabes lo que decía Causa, si tu tía era el policía Si tía era el policía, ¿qué me dice? Soy Elena, tú quieres llevarme a la patrulla con la sirena Me quieres llevar, piensa que es un problema Tengo el mismo speech, siempre es el mismo dilema Yo tengo la respuesta de un freestyle A mí no me importa lo que diga, será el nai Yo tengo respuesta, siento un buen freestyle Me quiere meter con el neo a mí, al chico de Sien Sain Si es algo que dice, puta tontería Vamos, vamos, dice a la comisaría Porque tengo droga y mucha maría Oye, ya me cansé de hablar con los mismos policías Porque siempre te juegas Eres el peor tonto, siempre te hacen la fea Yo tengo la respuesta, soy el rey Yo me voy a la peste, tranquilito Yo soy de precios, rey Precios, rey Que lo que me dice, soy el nene Yo no estoy en la cárcel y eso te llore Porque a pesar de que sea humano, tengo poderes Y porque el que tiene dinero, sale y entra cuando quiere Tiempo, fuerte palma, arrastrante fue El de las segundas en el final Aplauden, 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 aplauden Una, tres, dos, uno Pasa Silver, fuerte, fuerte